El Señor nos permite disfrutar 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 Sobre todo las cosas al cuerpo de Cristo Por eso en este tiempo el Señor Nos está instando A ser buenos administradores De todo lo que Él nos entregó No con una Mentalidad de dueño Sino con una mentalidad realmente De administrador que administra Fielmente, siendo fructífero En todo lo que hace Debemos ser conscientes De esto, de que cada cosa que poseemos De todo lo que hemos recibido Ya sean bienes materiales Cualidades personales No es nuestro Todo le pertenece a Dios Y debemos usarlo para los intereses de Dios Amén Vemos que también Que todo lo que hacemos Es para Dios Realmente Él es el que nos llama No son las personas Ni los pastores o líderes Podemos servir Y servimos Siempre servimos a personas Pero saber que con nuestro servicio Honramos y glorificamos Su nombre Por sobre todas las cosas La finalidad de todo esto Es que Dios sea glorificado Que Cristo sea visible Sea visto Que otros lo puedan conocer O ver o experimentar A través de nuestro servicio No nosotros por lo que hacemos Sino Él Que solamente Él sea glorificado Él es la fuente de nuestro servicio Él viene con las fuerzas La gracia La sabiduría Para administrar todo lo que Él pone en nuestras manos Y Él es el objetivo De todo lo que hacemos Por Él Y para Él Son todas las cosas Así que los bendecimos Y los animamos En nuestras hermanas A servir De aquello Dar de aquello que hemos recibido Por gracia Amén Les saludamos hermano Todas las cosas Un saludo Son todas las cosas Con Cristo Son todas las cosas Gracias por ver el video